Ahorita vamos a subirlos a esta rueda, aquí andamos en el Sunset Park, aquí en el puerto de la libertad, así que ahorita los vamos a subir con los suscriptores ahí van ahí, ahí en esa rueda los vamos a subir ahorita, vamos a ver qué sucede ahí, ahí está Luz y Callias también ves a subirse en el gusanito va ahorita va bueno ahorita vamos a subirlos ahorita aquí en la montaña el gusanito eh, así que vean ahí los vamos a subir ahorita ahí están es primero, pase es primero ahí pase jefe o los pasos no escucho vaya pase pase jajajaja bueno ahí está el gusanito miren suscriptores ahí vamos ahorita a subirlos a ver qué pasa ahí está ahorita Luz y Callias se va a subir también bueno yo también ahí lo vamos a subir ahorita a ver qué pasa aquí en las ruedas miren qué hermosura pero está algo como sucio del mar miren aquí todo esto vamos a atravesar ahorita aquí en la rueda vean aquí está Luz y Callias allá ahí está subida ya está subida ya estamos subidos aquí ya y ahí va Don Orlando ahí va Don Orlando, ahí va Don Francisco Don Francisco ahí va ve ahí está Don Francisco allá va adelante Don Francisco Don Francisco jajaja 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 y jajaja no o pero si no quisieron a ver qué pasa bueno aquí vamos a ver qué sucede aquí estamos ya ver Váyanse juntos con ellos, nosotros nos pasamos ahí. A ver qué sucede, así que ahí los vamos a mostrar a suscriptores. Ahí les van a meter gente. Dígale, don Orlando, dígale a don Francisco que se pase ahí. No, es que ahí les van a meter más gente. Véngase. No, porque hasta que está lleno. No le va a volar este cachiche. Vamos a ver qué pasa aquí ahorita suscriptores. Véngase. ¿Qué haces, Luz y Calleja? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver qué pasa. Ahí va Don Orlando y don Francisco adelante. Aquí hay otras personas que van aquí atrás. Véngase. A ver qué pasa. A ver, vamos a ver qué pasa. ¡Halo! ¡Miren que muy bien! ¡Ah, ya era la vuelta! ¡Vaya, mire, mire! ¡Ah! ¡Ya estuvo! ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¡Ay, casi me muero! ¿Sintió mal? Bueno, pero ya estuvo ahorita. Ahorita ya estuvo. Vamos a ver qué reacciones hay don Orlando y don Francisco. A ver qué opinan. ¿Otra vuelta ahorita? Sí, dos vueltas son entonces. Son dos vueltas, miren suscriptores. Son dos vueltas. Ahí vamos otra vez. Dos vueltas son, sí. Bueno, ahorita vamos otra vez a la otra vuelta. Ahí va don Francisco ya don Orlando. Miren qué belleza del mar de la playa. Ahí ve. A ver la reacción de luz y callejas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿A quién vende? Siente miedo. Ven y esto ayuda. Ven. ¿A quién vende? ¡Ah! Muy bien. ahi estamos ahi otra vez bueno aquí están las reacciones, que es lo que sentía don Francisco? no me sentía que me sentía del todo loco y usted como se siente mi amor? yo me siento bien, el corazón ya me va a mi bueno vamos a preguntarle a don Orlando a ver como se sintió ahi invitamos a todos los extranjeros que vengan aca especialmente a apoyar a los nacionales gracias gracias don Orlando ven el juez don Orlando para allá ven lo que pasa es que este no quiere llevar bueno va a ver ahorita como esta el mar aquí ahorita don Orlando a ver, así que vamos a chequear ahorita aquí suscriptores aquí es el rompeolas es el rompeolas es el rompeolas es el rompeolas del puerto de la libertad la luz y callada la luz y callada ha quedado un poquito mejor pero si sentí que el corazón se resalía mire mire estaba bien se sentía bien y se pegó gramos a sombra se sentía mil por hora el corazón a ver que me dice el doctor esta vez que vaya de todas maneras si voy a morir voy a morir siempre así así es es la primera vez que no tuvimos algo así yo primera vez pero se siente bonito y a la vez peor porque se siente que se va a caer el el como se llama el quesito el quesito es el rompeolas que belleza que belleza vamos a buscar otra toma para ver ahí está bueno suscriptores con eso terminamos aquí el video así que compartan denle like y suscríbanse aquí al canal de lucy rsb bendiciones para todos